En un ataúd, guardo tu tanto Vámonos al campo de juego A crear bolas Queriendo encontrar un arco iris Infinito Está bien verga esa rola, moreno Sí, está chingona Y toda gente es igualito Rendejo Soy de hueso Ay, no mueves La catedral es tu cuerpo Ven y una, molé de este cabrón A ver si ya se calla Que sonríe a las paredes Que vuelvo a pintar del mismo color Entre besos y raíces No sé distinguir lo complicado De lo simple Y ahora está La cedilista De promesas a olvidar Como haces Si le aplicas La chispa de ¿Qué tal vas haciendo pendejo? Si no vas a cantar Ya cállate la mochaca Y mete esa bola ¿Para qué saques con la cagama, no? Mejor así, para que no me piquen el culo Es la otra, perdón Es lo que quiero La tres Vamos a prender las dos de arriba Algo Tengan cuidado, muchachos No se vayan a resbalar Con la cacota Que se acaba de aventar el moreno Ay, ya pasa de verga Blanca esperma Resbalando Por la espina dorsal Ya somos más viejos y sinceros Y que más... ¡A huevo, güey! ¡A huevo, güey! Y la que te prendí nunca la ganabas Dejé con tu repinche cola, güey